El director de Chihuahua, en relación a la muerte de este periodista, advirtió que él, o los responsables del asesinato del reportero Jaime Guadalupe González Domínguez, la tarde de ayer en el municipio de Chihuahua, dijo que el gobernador será castigado con prisión vitalicia. La tarde de ayer domingo, el director del periódico digital Oquinaga Noticias.com fue privilegiado por desconocidos, al parecer, cuando recién había tomado fotografías y se dirigía a su oficina. El mandatario estatal lamentó la ejecución del periodista y afirmó que la Secretaría General de Chihuahua lleva a cabo las investigaciones que permitan la detención de él o los delincuentes. Recordó que en su gobierno elevó la pena de prisión vitalicia por el asesinato de periodistas, por lo que, al detener a los culpables, el Ministerio Público habrá de pedir la sanción correspondiente a Jaime Guadalupe Dominguez.